Bueno, la situación se ha tornado difícil, pero haciendo un esfuerzo de todos los empresarios, pues es tratar de mantener el nivel de empleo, mantener la planta productiva. Los combustibles, por cierto, han incrementado, pero los porcentajes son mínimos, el porcentaje que se incrementa es en centavos, eso de alguna manera no ha afectado para incrementar los costos de los productos que se están generando. Aquí lo que afecta a los industriales son las cargas de los impuestos, todo lo que se genera al tener una empresa, todos los impuestos que estamos pagando, ya ve que ese impuesto del IDE nos ha venido afectando bastante, los impuestos de depósitos en efectivo, algo que no estaba antes contemplado, sin embargo es algo que nos está afectando bastante. Siempre hemos pedido eso, siempre hemos pedido sobre todo la reforma laboral, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos una reforma laboral que data de más de 40 años, cuando las condiciones de trabajo eran totalmente diferentes, hace 40 años a las actuales, y seguimos con las mismas reformas. Entonces, ¿qué pedimos ahí nosotros? Pues que sean unas reformas equitativas, tanto para trabajadores como para patrones, y que sea positivo para todos y de beneficio. ¡Gracias!